Esto se ha caído por capítulo 7 Como la palma de mi mano De mi mano Ay, tengo que cambiar esto Así no humor Que lo tengo en chastati Vi que sí es un gesto De De kind, ¿no? ¿Lo cambio ya? ¿Cómo estás? Es quien nos hizo la fiambrera Es un mal momento Es un gesto muy amable Deberíamos hablar sobre lo del almuerzo Pero decir que sí depende de lo que digas que sí Hola No puedo decir nada Espera Que no le he dado Ah, ahí estás Eh, lo del alquiler ¿Puedes pagar mi parte este mes? Es la tercera vez que nos lo pide Por favor, en serio, lo necesito Voy a decir que sí, ¿no? Te he enseñado todo lo que puedo hacer Pero hay una última cosa importante Nos va a enseñar a decir que sí Con la que no te puedo ayudar Decir no a capullos que te roban el almuerzo O jefes malos Eso es una cosa Pero decir no a un amigo que necesita un favor Incluso si te lleva al límite Y también está siendo un idiota Es imposible Lo siento Sé que te lo he pedido ya nueve meses Pero Es que ya sabes lo difícil que es encontrar un trabajo hoy en día Es imposible encontrar algo en condiciones Y para otros trabajos tengo demasiada preparación No encuentro nada en absoluto Es muy deprimente Acabaré jugando en los recreativos para intentar sentirme mejor Y entonces tendremos más dinero para alquiler Es un asco Lo siento Lo sabes Pero es muy difícil No sabemos decir que sí Pero si le doy a la barra espaciadora ¿Vas a decirme algo? Le he dicho que no ¿Hablas en serio? ¿Vas a tirarme por la ventana así como así? Yo Solo Adiós Pensé que íbamos a poder decir que sí De hecho pensé que le iba a decir que sí También estás cayendo por nada O sea que decir No creo que le pagues el alquiler ¿Sabes? Oye Lo siento Lo siento de verdad Te he gritado Eso no ha estado bien y Gracias Por decir esa palabra Simplemente Has estado ayudándome todo este tiempo Pero parecías tan distante Como si ni siquiera estuvieses ahí ¿Acaso tiene sentido? Y ahora Cuando me dijiste que no podías Ni siquiera Sí que estabas Y sentí que estabas presente Ok Y agradezco tu sinceridad y tu apoyo ¿Cuánto dura esta caída? Vale Es hora de buscar trabajo Muy en serio Eso quiere decir que no lo estaba haciendo antes Nos vemos esta noche Adiós No sé si a lo mejor ella está muerta No Este es Bruce Willis Sí No sé muy bien qué va a pasar ¿What? Ven conmigo a Aprendiz Has muerto Estaba muerta desde el principio Ahora tienes que reunirte conmigo Y pasar al otro lado Le vamos a decir que no a la muerte Ya sabes Dónde está toda la gente muerta ¿Me vas a tener aquí esperando? Como que se ponen nerviosos Cuando Cuando no digo nada Imposible Espera ¿Qué está pasando? Ok Ok ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?